¡Hola, hola, hola! ¡Señoras y señores! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ya estamos listos. Casablanca, recepciones en esta ocasión ya. Buenas noches, señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos, damas y caballeros, en esta linda ocasión para presentar a todos estos grandes exponentes, destacados, por supuesto, con Perciarana y Orquesta Calarios Televisión, esta linda noche. ¡Qué bonito! Bienvenido, señor, bienvenido. El saludo cordial de ustedes, Juancito Cáceres, natural del departamento de Ancash, hoy, con mucho cariño, contemplando esta linda noche, fabulosa, encantadora, por supuesto, porque se viene. ¡Buenas y caballeros! Y ahora sí, Lucy, Lucy, corazón. Ahí está, no, 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 dije corazón, con ese encanto de mujer provincial. Hoy se ha venido, por supuesto, ya listo para cantarle, damas y caballeros, Perciarana y Orquesta. Esta canción, allá regresó la señora Doris al escenario. ¡Aquí estamos! Un servidor en TV, Juancito Cáceres, natural del departamento de Ancash, una relación extraordinaria con nuestro acero vernacular, Huenca. ¡Canario Televisión! ¡Lucy, Lucy! ¡Una sonrisa, Lucy, con alegría! ¡Es, es, es, es! ¡Ay! ¡Gracias, Amparito Fernández! ¿Dónde estarás? ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, Lucy, buenas noches, un abrazo. Recuerden que está presente y está, pues, ya mirando, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en este hermoso escenario. ¡Claro que vos sabés que, vos sabés, nena, que Casablanca, a nivel mundial en la Argentina, muchos, ¿viste? ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos ahí, mi luz y corazón, la encantadora! ¿Quién me podrá curar la herida del corazón, las que tú dejaste? Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. Dime por qué razón dañaste mi corazón, mi vida no lo merece. ¡Ay, ay, ay! Al cielo le pediré que me haga olvidar esta triste ilusión, esta muerte no lo merece. Mi vida, Dios mío, ayúdame, puse mi corazón, que estás sufriendo por él, por su maldito cariño. ¡No, eso! Majestuoso somos tu acervo vernacular delante Sencillamente, Casablanca recepciones de aquí Luz y corazón ¿Quién me podrá curar la herida del sol? Luz y corazón, la que tú no haces Dime por qué razón dañaste mi corazón Mi vida no lo creeré ¿A quién lo le pediré? ¿Quién me haga olvidar? Esta triste ilusión me está mojando Mi vida, Dios mío, ayúdame Uy, mi corazón está siguiendo por él Dulce la música, las canciones encantadoras Por su riesgo canta, luz y corazón la encanta Tu cariño ingrato Mi vida lo he destruido Quisiera darte mi amor Pero sé que es un pollo Pero sé que es imposible ¡Eso! Quisiera darte mi amor Pero es imposible Pero aquí estoy ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ay, ay! Saluda a las amistades Saluda, saluda, saluda Ahí está en tu cámara, saluda Claro que sí Queremos seguir saludando Para Rosita Cochachis Casimiro También estamos saludando a la gente guarochirana ¿Dónde está mi gente de guarochirí? Un abrazo amortísimo a la gente guarochirana ¡Guarochirí! ¡Guarochirí! Donde su amor se hizo pedacito ¡Ah! Claro que sí ¡Ay, ay, ay! De guarochirí su encanto Aquí está Lucy Corazón ¡Cuántos recuerdos, Lucy! ¡Cuántos recuerdos, por supuesto! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Claro! Ahí está, eso, eso, eso Ahí está Ay, me hirió, me hirió el corazón Este cochiquito me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Este burochirano me hirió el corazón ¿Por qué decías que eres mío? ¿Por qué juraste amarme? Sí De mi amor te burlaste De mi cariño sincero ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! Este cochiquito me hirió el corazón Ay, me hirió, me hirió el corazón Este yacuchano me hirió el corazón ¿Por qué decías que eres mío? ¿Por qué juraste amarme? Sí De mi amor te burlaste De mi corazón ¡Jesús Mendoza! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y es Isoto! ¡Venga, venga, 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 dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Lucy, vamos, Lucy, corazón! ¡Encantadora! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Ese guancadina me hirió el corazón! ¡Ay, me hirió, me hirió el corazón! ¡Ese cocheñito me hirió el corazón! ¡No, porque andas con otra, piensas que yo voy a llorar ¡Eso no piensa, Cholito, porque amores me sobran! ¡No, porque andas con otra, piensas que yo voy a llorar! ¡Eso no piensa, Cholito, porque amores me sobran! ¡Eso no piensa, Cholito, porque amores me sobran! ¡Eso no piensa, Cholito, porque amores me sobran en mi vida! ¡Por qué voy a llorar, por qué voy a sufrir! ¡Eso no piensa, Cholito! ¡Sus maestad! 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 Ahora sí nos vamos con un Santiago, saludando a toda mi gente hermosa de Chacica, para Nancy de la Cruz también, mis saludos muy cordiales, sé que están en sintonía. Para Estados Unidos, para Estados Unidos, para la familia Bicharra, que están también, chequeando, chequeando. Para los Estados Unidos, con América Patterson, Nueva York, y está por supuesto para Washington, hablando de Washington, Nueva York y Estados Unidos, señora. Ay, qué dolor, siente mi corazón. Y en Iborraes, Castañeda, Paloma Huanca, para ti con mucho cariño, ahí está mi Paloma Huanca, Estados Unidos, un abrazo fortísimo, ¿cuándo vendrás, Palomita Huanca? Ay, 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 piramienta tanto, damas y caballeros, Casablanca, Luz y Corazón. Ya no puedes, ya no jalas, y te subes, te resbalas, ahora sí. Y te subes, te caes, te resbalas, ya no puedes, y así como bailas, cocinaras. Oh, 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 oh. Ay, qué dolor, siente mi corazón, alemarte el brazo de la uña, sáquelo ya, sáquelo ya, sáquelo ya, el dolor que llevo dentro de mi alma. Esa es mentira es todo, como me engañó, ese es traicionero, como me mintió, sáquelo ya, sáquelo ya, sáquelo ya, a la cárcel para dormir de mi vida. Esa es traicionero, como me engañó, ese es mentira es todo, como me engañó, sáquelo ya, sáquelo ya, sáquelo ya, a la cárcel para no verlo en mi vida. Gracias a todos los padrinos, Carlitos Castro y a todas las señoras Amparitos Fernández. Ay, qué dolor, siente mi corazón, alemarte el brazo de la uña, sáquelo ya, sáquelo ya, sáquelo ya, el dolor que llevo dentro de mi alma. Ay, qué dolor, siente mi corazón, alemarte el brazo de la uña, sáquelo ya, sáquelo ya, sáquelo ya, el dolor que llevo dentro de mi alma. Esa es mentira es todo, como me engañó, ese es mentira es todo, como me mintió, sáquelo ya, sáquelo ya, a la cárcel para no verlo en mi vida. Ay, 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 ay Mentiroso, pliegate mujeriego, tardé o temprano todo lo que se hace aquí se empaña. Mentiroso, mira ahora como llora, engañaste, me metiste, te burlaste en mi vida. Mentiroso, pliegate mujeriego, tardé o temprano todo lo que se hace aquí se empaña. Mentiroso, mira ahora como llora, todo lo que se hace se paga. Mentiroso, mira ahora como llora, todo lo que se hace aquí en vida se empaña, dulce. Así es la vida. Gracias, mira cóndor dulce. Aideh, huaranga, pasionaria, gracias. Oiga, qué bonito. Oiga, qué bonito. Oiga, qué bonito. Oiga, qué bonito. Gracias por ver el video.